Amiga, perdona. Está bien. Anoche salí y no tengo idea, que ya me acosté. Todo bien, querida. Ya llevo la mercadería. Yo estoy reponiendo, así que tú tranquila. Te prometo que me pongo al día, pero por favor, no me hagas sacar los anteojos. Tengo unos ojos de huevo frito rígeles. A ver, los ojos de huevo frito, mántalame. Móntale los anteojos. A todo esto, anoche, había puros cabros chicos. Y era como la tía Nina. Ay, la tía Nina, no sabía exagerar. No, no sabía exagerar. No sabía si conquistarle o cantarle una canción de cuna. A todo esto. Me bajé Tinder, ¿estás diciendo? Por supuesto que sí. A ver, muéstramelo. Oye, uno puede filtrar. Mira. Uno puede filtrar por la edad. ¿Puede salir estupendo? Obvio que tiene que ver una buena foto. Es que estaba pensando... Mira, esto que mi hijo esté un año en Europa, yo tengo que aprovecharlo, ¿no? Tienes que aprovecharlo. Sí, un sabático maternal, no sé. Un sabático maternal, ¿sí o no? Un sabático maternal. Ay, ¿cómo estará mi niño? Tendrá hambre. Bueno, seguro que tiene hambre. Con lo bueno que es para comer ese niño. Yo creo que no tienes que pensar más en tu niño y pensar en este niño, que está bastante bueno, y ponle un like. A ver. ¿Te puedes quedar un ratito en la tienda, por favor? Tengo que ir a jalar con papeles. Sí, sí. ¿Qué pasa con papeles del divorcio? Ya, dale. Oye, ¿a todos vos estás con eso? ¿Bien? ¿Segura? ¿Qué, Nina? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ay, qué asco esos ojos. Ponte los anteojos, ya. Ah, ya, te voy a decir la verdad. Pero ni una palabra a la Celeste. Ella es muy enrollada, me estresa con sus preguntas, ¿ya? Yo estoy muy feliz con Juan Pablo. Estoy feliz de casarme con él. Solo que estoy rara. ¿Rara? ¿Cómo rara? Es que me da rabia que esté con una colombiana 10 años más chica que él. Porque ella se va a quedar con mi niñita cuando yo no esté con mi niñita. Ah, bueno. No, pero tú te quisiste separar hace tres años, ¿o no? Sí sé, pero Pedro es medio pavo, no es ambicioso y esta mujer me da desconfianza. Y me está afectando hasta en lo físico. ¿Cómo así? Estaba tan apestada con todo lo que pasó ayer que omité. ¿Estás segura que es por el sistema nervioso? Por supuesto que sí. Uy, no está la desbalaza. Ya, pues, ¿cuántos días tienes de retraso? Tranquila. Tranquila, yo debería estar más histérica que tú, tranquila. Son dos días. ¿Qué? Ah, ¿estás embarazada? No, ¿estás embarazada? ¿Tú creí? Sí, partiste. Partiste a la farmacia a buscar un test de embarazo. No, tengo que llevarle la carpeta a Juan Pablo. No importa, eso puedes esperar, esto es mucho más importante. Ya, anda, sí, anda, anda, anda. Hay una cerca acá, como dos cuadras, ¿cuál? ¿O la dónde también le puedo ir? La otra. ¿Es más lejos? Sí. No sé. ¡Hola! Hola. Uy, las caras. Están raras. ¿Qué pasa? Nada. Ah, te estábamos pelando un poquito, pero... No, mentira, broma. Qué fuerte. Ya, yo voy a la farmacia con las cremas que me tengo que comprar. ¿Me está pasando? Ya. Chao. Chao. La idea mía o la trinita súper rara. ¿Rara? Sí. No, no hay que ver. No, no. Va. Sabés que no es por pelar, ¿ah? Pero yo creo que la trinita, no sé, se le movió el piso con esta cuestión que se tiene que divorciar de Pedro. A mí no me dice nada, pero a ti te dice todo lo que a mí no me dice. ¿Nas que ver? ¿Cómo que no hay que ver? A ti te dice porque tú no le cuestionas nada, haces trampa. Ay, ridícula, estábamos hablando de la carpeta, de los papeles, que se nos tiene que entregar a Juan Pablo. Eso, nada más. Relájate, por favor. ¿Estás enfermada? No. ¿No? Son a polla. ¿A polla para qué? Para la arruga. Para la arruga. Sí, para el pata de gallo. Ah, la necesito. Ya, yo me voy a ir. Ustedes son demasiado raras. Sí. Sí, nos vemos más rato. ¿Ya? No me pelan demasiado. No, por favor. Sí, no tenemos más pelas. Muchas gracias. Celeste. ¿Qué? Son devueltas. Ah, ya. ¿Qué demoraste? Ay, qué feo, la farmacia más lejos que encontré porque no quería que nadie me viera. Ya, partícese pelitos. ¿Ahora? Ahora. Ya, ya, que lo pasen a la cárcel. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está o no está? No. No, o sea, no sé. No he mirado. ¿Cómo lo he mirado? No he mirado, quiero que lo mires tú. ¿Yo? Sí, por supuesto. Eres mi mejor amiga. Mentira. Es que no me atrevo. No sé, me da nervio. ¿Qué? ¡Míralo! Tranquila. Para el otro lado.